Voy a esperar que comiencen a conectarse, perdónenme mis amores, pero esto va a ser ya nada más por esta semana. Ya en la otra semana vengo con teléfono nuevo, para que no se me felice, porque si este teléfono cree que me va a tumbar la nota, está muy equivocado. No lo voy a poder bailar de hola hola carambola, pero como quiera se lo digo, hola hola caracola, hola hola carambola, ¿cómo están mis mujeres lindas? ¿Cómo están mis mujeres hermosas? Comiencen a conectarse y comiencen a compartir. Espero en Dios que vuelvan a subir las otras que estaban ahorita. Ay, que vuelvan, que vuelvan, que vuelvan. Ahí está, soy la antigua, soy la antigua. Por favor, comiencen a compartir mi video para que sigan llegando más gente, mi negra. Que este teléfono se me está frisando. Ahí está mi líder Omar Alani de nuevo, que bueno, gloria a Dios. Comiencen a compartir mi video para que comiencen a subir más personas. Porque es que este teléfono se me está frisando, pero nada más va a ser por esta semana. Ya el lunes, Dios mediante, vengo con teléfono nuevo, si Dios lo permite. Señores, le estaba diciendo, déjame pararme con cuidadito, porque el teléfono como que no se quiere que se menen. Le estaba diciendo que Jennifer López nada más me lleva ejercicio. Nada más me lleva ejercicio. Miren cómo está ese hoyito ahí, esos hoyitos que valen dinero. Entonces, que si tú quieres que se te vaya ese chicho, si tú quieres que se te reduzca la barriga, si tú quieres que se te reduzca el vientre, si tú quieres que se te vaya la inflamación del estómago, comiencen a probar este producto. Comiencen a probar el té divina. Es un producto maravilloso que en mí, yo no tengo que dar testimonio de más personas. En mí, este producto ha hecho muchísimas cosas. Mi propio testimonio es, a mí este divina me sanó. Yo les dan a saludos, mi amor, Arianna Rudecinda. Comiencen a compartir, compartan, compartan, compartan. Vamos a hacer viral este video. Laura, Laura, bienvenida. Vamos a compartir, señor. Eso no le cuesta nada. Nada más tienen que ir a Namarte. Nada más tienen que ir a donde dice compartir. Dale click ahí y se comparte solito. No le voy a cobrar nada por eso, ni tienen que pagarme nada por eso. Solamente yo se lo voy a agradecer inmensamente y le voy a desear bendiciones. Rosa Matías, Juan Gómez, bienvenido. ¿Cómo están todos, mis amores lindos? ¿Cómo están todos, mis amores hermosos? Pues, oigan, señores. Sabemos que comemos, comemos, comemos. A veces tomamos cerveza, a veces tomamos ron. Juan Gómez, este producto también sirve para hombres, para desentoxicar el cuerpo, para que se vaya la barriga. Gracias, soy la antigua, mi amor. Yo sé que tú lo compartes siempre. Para que se vaya la barriga, para que se vaya ese hechicho. No importa que la persona ya tenga cirugía. No importa que la persona no se haya hecho nunca una cirugía. Este producto es maravilloso. A mí, a mí, a mí. Particularmente a mí, mi propio testimonio. Yo soy consumidora y soy mi propio testimonio. A mí me quitó el dolor de hueso. Yo no me podía ni rascar la espalda. Yo no me podía quitar una blusa. Yo no me podía subir los brazos así. Yo no podía ni cambiar mi cortina. Yo no me podía, cuando me estaba, no me podía ni hacer así en el brazo. Yo no podía hacer eso en el brazo. Porque me dolía de una forma que yo no podía, yo no podía nada. Pues también me dolían los pies. Cuando yo me sentaba en el toilet, no me podía ni parar en el toilet porque me dolían los pies. Entonces, sufría de un entretenimiento severo. Sufría de migraña. Y todo eso se fue de mí. El producto no es que es una medicina. No lo es una medicina, pero es algo maravilloso. Es algo maravilloso que tú debes de probar. Que tú debes consumir. Porque es algo que después que tú lo pruebas, no lo quieres cortar por nada. Yo estoy casada con este producto. Yo estoy casada con este producto y no me divorcio de él por nada. Yo tengo tres años en la compañía de vida divina. Tengo tres años en la compañía de vida divina. Ya no lo tomo diario, pero no dejo de consumirlo. También tenemos más que un té. Tenemos café. El café es cool, que es maravilloso también. A mí me ha ayudado con la ansiedad de estar comiendo mucho. Te calma la ansiedad. Te suprime el apetito. Es algo maravilloso. Yo estoy loca con estos dos productos. Estos son mis dos productos preferidos. Mis dos productos preferidos. Y es lo que te digo. Yo no aumento de peso ya. Yo me mantengo a un peso estable. Ya para mí, yo no subo de peso. Ya mi sal no subo de sal tampoco. Todas mis ropas ya yo las compro sin medírmela. Cuando yo voy a la tienda, compro las ropas sin medírmela. Porque ya yo sé cuál es mi sal. Ya yo sé cuál es mi sal porque me fijé ahí. Y por gracia al té divina, gracias al té divina, yo no aumento de peso. Gracias al té divina, yo tengo las medidas que necesito. La medida con la que yo me siento bien. La medida que me gusta. Mis sal preferidos. Ya yo lo logré con el té divina. Este es un producto que tiene muchos beneficios. Muchos, muchos beneficios. Si tú quieres saber cuál es el beneficio más, tiene más de 17 razones para usarlo. El té divina tiene más de 17 razones para usarlo. De verdad que si tú me llamas a mí al 347-188 o llama a mi líder Omar Alaniz. Y Omar Alaniz te va a decir cuáles son las funciones de este producto. Cuáles son las más de 17 razones que tiene para usarlo. Comunícate con Sandra Rodríguez de Alaniz en República Dominicana. Comunícate con mi líder Omar Alaniz en República Dominicana. Ellos te harán llegar los productos a donde quiera que tú te encuentres. No importa que tú estés en Jarabacoa. No importa que tú estés en Punta Cana. No importa que tú estés en Villa González. No importa que tú estés en la capital, en Santo Domingo. No importa que tú estés en La Romana. No importa que tú estés en Puerto Plata. Omar Alaniz y Sandra Rodríguez te hacen llegar el producto a donde quiera que tú estés en República Dominicana. Y aquí en los Estados Unidos, mis socias son la antigua. Y Judith y yo, su servidora, Judith la antigua, lo hacemos llevar a donde quiera que usted se encuentre en los Estados Unidos. Donde quiera que tú estés en los Estados Unidos, este producto te puede llegar. Nosotros hacemos envío a todos los Estados Unidos. Mira, aquí tengo mi sobre. Cuando la persona me pide el producto, aquí tengo mi sobre para enviárselo. Cuando yo voy al correo, le pongo un tracking number para que no se pierda en el camino. Para que sea un envío seguro. Un envío seguro. Te repito mi teléfono. 347-188-2143. 347-188-2143. ¿Quieres consumir el producto? Estoy a tu orden. ¿Estás en los Estados Unidos? Estoy a tu orden. ¿Estás en la República Dominicana? Consíguelo con Omar Alaní. Consíguelo con Sandra Rodríguez de Alaní. Esta es la pareja del amor. La pareja que te lleva a su producto con tanto amor. Que hoy, al primer instante que tú lo pruebas, ya tú sientes que tu vida está cambiando. ¿Quieres tener un cambio en tu vida? De lo trágico a lo mágico. ¿Quieres que tu economía cambie? ¿Quieres tener un cambio de lo trágico a lo mágico? También, Vida Divina te ayuda con eso. Tenemos más que un té. También, tenemos más que un producto. Tenemos producto para la belleza. Tenemos producto para la piel. Tenemos producto para todo. Bueno, para que ya no se me frise el video, me voy a despedir. Esto es hasta esta semana nada más que voy a estar haciendo estos videos con este teléfono que se me frisa. Porque si Dios quiere y me lo permite, ya en la próxima semana tengo un teléfono nuevo. Se me cuida mucho, mis amores. Gracias a la persona que compartieron mi video. Gracias a la persona que siempre me han seguido. Gracias a la persona que siempre me han dado apoyo. Compartiendo mi video y estando presente en mi video. Se le quiere un paquetón. Se le quiere un paquetón. Y ya tú sabes, si quieres consumir el producto o si lo quieres distribuir, estamos a tu orden. Soy la la antigua, Judith la antigua, Omar Alaní y Sandra Rodríguez. Y como yo, si se quiere frisar, que se frise. Porque nadie te ama como yo. Nadie, nadie te ama como yo. Y mira cómo me muevo y antes no lo podía hacer. Antes no podía hacer eso. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. One, two, three, four, five. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Antes no podía hacer nada de eso. Antes de que llegara el té divina a mi vida. Así es que se me cuida mucho. Y ya lo sabes. Qué energía como yo, pues dale para allá. Té divina. El mejor producto de la bolita del mundo.